A nivel nacional hay 181.845 clientes sin luz. En él es el que se lleva la mayor cantidad de los clientes que no tienen luz, principalmente en Santiago, donde a esta hora son 105.000 los hogares, que ya cumplen más de 100 horas sin energía eléctrica. Y muchos se preguntan qué se puede hacer, habrá compensaciones, qué debe hacer cada persona que tiene cortada la luz. Vamos a tomar contacto con Hernán Calderón, el expresidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Hernán, como siempre, gracias por estar aquí. Un gusto estar contigo. Hola Hernán, muy buen día, gracias por conversar con nosotros esta mañana. A ver, desde esta Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, ¿cómo están viendo lo que ha pasado con esta caída masiva de luz, que se ha demorado en volver, en algunos casos llevamos en el quinto día? ¿Las personas van a recibir una compensación? ¿Eso va a iniciarse con un proceso que cada persona tiene que ir a hacer o va a haber demandas colectivas? ¿Qué viene ahora? Carla, mira, lo primero decirle al gerente de Enel que no basta con que ellos mejoren y sean más rápidos y solamente superan las demoras que han tenido dando la explicación al presidente de la República. Creo que esto va más allá, es una falta de prevención, una falta de mantención, una falta de prepararse cuando estaba anunciado este frente de mal tiempo. Esto tiene que ver con un largo tiempo donde se han dejado abandonadas las líneas, no se han hecho las podas correspondientes, no se han hecho tampoco la limpieza en el área de los cables y por lo tanto, más allá de los vientos y que algunos casos como las caídas de árboles, muchas veces tienen que ver con que no fueron podados adecuadamente para poder impedir que cayeran las ramas encima de las líneas de distribución. Esto tiene que ver con mantención, inversión y meterle más lucas para poder tener las cuadrillas correspondientes. En cuanto a las compensaciones, nosotros queremos aclarar, CERNAC había oficiado, pero solamente ofició solicitándole información a las empresas y en consecuencia hay un procedimiento voluntario colectivo en curso y en ese mismo sentido, hoy día está abierta la posibilidad de hacer demandas colectivas. Ayer lo aclaró el director del CERNAC, está publicado en la página de que es solamente un oficio de solicitud de información y en esto queremos aclarar, de que claramente eso nos permite iniciar demandas colectivas y nosotros estamos trabajando ya y también un llamado a todos los alcaldes que si quieren hacer demandas colectivas, hoy día ya está abierta en este momento la posibilidad porque el CERNAC no inició un procedimiento voluntario. Y por lo tanto, vamos a buscar las compensaciones correspondientes. Y en base a la experiencia, a lo que pasó el 2021 con la nieve, el episodio de mayo que también tuvo sanciones económicas, que es hasta altura una buena compensación a la que puede aspirar una persona que es parte del millón de hogares que estuvieron sin luz durante el jueves y el día viernes, porque se habla mucho de los montos económicos, pero nada devuelve la molestia, la desazón, la incertidumbre, la falta de información que ha sido la tónica durante estos cuatro días con Enel y también con otras empresas de suministro eléctrico en el país. ¿A qué se puede aspirar Hernán y cómo chocan acá dos leyes? Porque el CERNAC sabemos que no tiene muchos dientes ni muchos brazos y choca con la ley eléctrica en este caso. Mira, nosotros tenemos dos mecanismos. El mecanismo de compensación que establece la ley general de electricidad, que es lo que fija cuando hace el procedimiento la superintendencia de electricidad y combustible. Pero nosotros cuando hacemos las demandas colectivas, tanto CERNAC como CONADECO u otros, hacemos las demandas colectivas buscando las compensaciones establecidas en la ley del consumidor. Y en la ley del consumidor es más del doble de la compensación que establece la ley general de electricidad. Y creemos que aquí se aplica la ley del consumidor porque existe el principio pro-consumidor que quedó establecido en nuestra ley y en consecuencia se aplica la ley que más favorezca al consumidor. Y en este caso el mínimo, el piso para poder compensar a los consumidores en una demanda colectiva como las que hacemos nosotros, es 10 veces el servicio no prestado. Más allá, también tenemos que informarle a todos los consumidores de que cuando tengan artefactos que han sido dañados por efecto de los cortes de subidas y bajas de voltaje que ocurren cuando hay cortes de electricidad, ellos tienen que comunicarse con la empresa para que les revise los artefactos, los repare o los reponga. Es su obligación. Si no lo hace, tiene que las personas reclamar en la superintendencia de electricidad por no haber atendido el reclamo del consumidor en este sentido. Además, todas las personas que sientan que tuvieron un daño superior y que fueron dañados en otros ámbitos, como por ejemplo la pérdida de alimentos, la pérdida de, a lo mejor, medicamentos que estaban que por efecto de falta de electricidad no pudieron mantenerse refrigerados. Bueno, eso sí también se pueden hacer. Los consumidores igual tienen la posibilidad de no adherir a las demandas colectivas y ir individualmente al juzgado policía local. Eso es también. Ahí cómo la gente puede demostrarlo, cuantificarlo y que salga a cuenta, porque no sé, supongamos que una familia perdió 100 mil pesos porque tenía carne congelada para el mes y eso se perdió. Chuta, igual iniciar acciones legales va a requerir tener un abogado, o sea, va a ser mucho más de los 100 mil pesos probablemente lo que me salga tomar un curso individual en contra de la empresa y donde además yo me imagino me van a pedir que yo pueda demostrar eso, que tendría que tener guardadas las boletas, fotos, cómo yo demuestro cuál ha sido mi perjuicio en las cosas que son cuantificables, porque otras cosas son aquí, y yo no sé si existe, el daño moral, todo el tiempo que uno pierde, toda la incomodidad que uno pasa sin tener suministro eléctrico en su casa, por ejemplo. Carla, en las demandas colectivas también va incluido el daño moral, el daño moral colectivo que está considerado en la ley del consumidor también se considera por todas las molestias. Y en el caso individual, esto principalmente es para las personas que desde el pequeño comercio, que tienen muchos productos refrigerados y ellos tienen facturas, tienen como probar de que los productos estaban en ese lugar. Claro, como tú dices, efectivamente a un consumidor, si guarda las boletas podría probar de que compró los productos que estaban ahí. Es difícil, no es fácil. ¿Y el abogado le va a salir más caro? Carla, los consumidores para poder concurrir al juzgado policía local no necesitan el patrocinio de abogados. Por lo tanto, y también queremos decirle que Conadecu siempre asesora a los consumidores y redacta esas demandas antes, los ayuda en la redacción de la demanda para que la presenten en el juzgado policía local en forma gratuita. En consecuencia, lo estamos haciendo en Santiago, en Rancagua, en otros lugares donde tenemos oficinas. Por lo tanto, les llamamos a los consumidores que hagan los reclamos en Conadecu, todavía tenemos la posibilidad, ya que Cernán no ofició, abriendo un procedimiento voluntario, hacer la demanda colectiva y nosotros ya estamos trabajando en ese sentido. Hernán Calderón, presidente de Conadecu, te agradecemos la gentileza de conversar con nosotros, de ilustrarnos, hay que ver además si las responsabilidades son solamente de Enel y de otras empresas, también hay omisiones del Estado, que es lo que está investigando la Contraloría General de la República, que está ya supervigilando el trabajo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en este caso. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Hernán. Buen día. Saludos. Gracias, buen día.